Hola que tal amigas, bienvenidas a un video mas, mi nombre es Cicel, ya nos estamos preparando para las fiestas navideñas, la tenemos en nuestro cuerpo, hoy les traemos esta hermosa idea, son medias, oigan si escuchan vernos de fondo, disculpenme, es que hay una mirafiesta cerca de acá, la verdad es que es muy fuerte toda, miren, lo que es una tobimedia, yo les presento una tobimedia, ustedes pueden hacer medias, pantimedia, lo que ustedes quieran y pueden hacerlo de blonda, de encajes, de lo que ustedes quieran también, en este caso lo quise hacer de una tela, que es, bueno, un encaje, pero no es stretch, si lo hacemos stretch, es muchísimo mas facil, porque se ajusta perfectamente al zapato, sin embargo lo hice con esta tela, para que ustedes tengan una idea, también porque de repente ven el encaje y les gusta y no es stretch, pero para que tengan una idea de lo que pueden hacer, recuerden que este es un juego de dos videos, uno donde les enseñamos de hacer las medias y no pueden hacer que decorar los medios, bueno, miren, en este, este, vamos a hacer lo que es, vamos a editar lo que es nuestra tela, en este caso, sería este cuadro, ya que lo tengo cortado, bueno, acá realmente, el cuadro de que lo hacemos, bueno, doblamos acá y vamos a calcular el tamaño T, este es el ancho de mi pierna, bueno, entonces, en este caso, para, ustedes le van a ir calculando si está muy bien, si necesita su pierna o está más delgada, entonces ahí le van a ir calculando el tamaño, solo se pone la pierna, le dan la vuelta, ya tiene el ancho, en este caso, tenemos a 29 por 50, sería 50, ok, bueno, vamos a necesitar nuestra blonda, y vamos a editar en una hoja blanca, ustedes coloquen su piecito, dibujen y vamos a trabajar con esto, no vamos a ocupar todo, ya me quedamos a ocupar esto, al final lo primero que vamos a hacer es hacer una costura aquí, ok, una costura delgada, el nombre de la costura se los voy a apuntar ahí en el video, pero esta costura es muy, muy especial, con máquina normal, la van a tener que hacer muy, muy finita, que es la costura que se hace especial para la lencería, ok, y cuando tienen over, tienen que ser una ver muy fina, porque de lo contrario no les va a quedar, la idea es que les quede lo más delgado, lo que son las costuras, que no se note, que nos quede así, ok, entonces, pasamos una costura aquí, y al momento que vayamos costurando, le vamos haciendo unos pequeños pliegues a este modelo, si ustedes no quieren los pliegues, simplemente costúrenlo recto aquí, ok, y luego, como les va a quedar la costura, en este caso yo hice que queda en la parte de atrás, pero ustedes la pueden hacer que quede en un lado o en la parte de acá, sin el gusto de cada quien, al final vamos a poner nuestra plantilla aquí, cortamos acá, y pues para darle que tenga esta forma bonita, porque la verdad la forma muy bonita, y como verán, así es como los pliegues, lo que son los pliegues, ok, vamos a costurarlo por partes, y ahorita les vamos grabando, este, y bueno, durando cuatro videos, como ustedes van a ver, para que no escuchen mucho ruido, pero, pues les voy mostrando el video como lo vamos haciendo. ¡Gracias! Ok, muy bien, así nos han quedado, miren, que bonito nos quedaron, recuerden, le tenemos que hacer aquí en la orilla lo que es nuestra costura, le decimos escultura francesa, que es la que se usa para la ropa interior, miren, es sencillo, lo voy a hacer en grande, pero ustedes lo van a hacer más, esto es lo que van a hacer, ya que está así, como lo había comentado, es agarrar la orilla, y lo más delgadito que se pueda, doblarlo, y tú puedes hacerlo a doblar, y aquí ya le pasamos la costura, lo más delgadito, es así, doblar, lo voy a hacer en grande, lo hacen así, o miren, luego lo hacen así, y le van a pasar aquí la costura, obviamente lo más bonito que se pueda, para que no nos lastimen, esta es la costura francesa, ok, y así nos quedó, aquí tiene lo que son los pliegues, esto lo hice adrede en una tela que no estira, para que ustedes puedan ver que se puede hacer en una tela que estira, y en una tela que no estira, ok, entonces, espero les haya gustado la idea, este video de cómo hacer las medias, que van a estar ahorita mucho en tendencia para diciembre, con unos hermosos zapatos, como ya hablo en la portada, espero les guste la idea, y pues animen a hacerlo, disfruten las fiestas, nos vemos en el siguiente video, bye! ¡Gracias!